Buenos días. Las águilas reuniéndose de nuevo. Es el 22 de junio de 2020. Querida novia, cada día la venida del Señor se vuelve más una realidad para nosotros. Vemos profecías que está aconteciendo alrededor nuestro. Nuestros días aquí están contados. Necesitamos empacar más cuidadosamente y prepararnos para ese gran evento que está por suceder. Esta vida casi ha terminado. Debemos estar listos para continuar esta misma vida, pero en otro mundo, otro lugar que Él está preparando sólo para nosotros. Por lo tanto, debemos escudriñar nuestras vidas diariamente y clamar, Dios, quítame todo lo que no sea como tú. Circuncídame de este mundo o de las cosas del mundo. Quiero estar listo para mi nuevo hogar celestial que tú has ido a preparar. Quiero ser esa novia de la palabra por la que tú vienes. Llamémoslo a Él todo el día y digámosle, Señor, prepárame, prepárame para tu venida. Pero también hagamos algo todos juntos. Unámonos en oración a las 12, 3 y 6 de la tarde, hora de Jeffersonville, mientras en unidad le enviamos un olor grato y fragante al decirle, te amamos, Padre, y estamos vigilando y esperando y preparándonos para tu pronta venida, el hermano Joseph Brannan. Y agradecemos al Señor por habernos enviado al hermano Joseph en este tiempo, con el alimento almacenado, las cintas, para que las escuchemos en este tiempo y para que nos guíen, igual como fue en los días de Moisés, cuando Dios ordenó a Josué como su sucesor. Y en Josué 1, 16, hay un grupo de personas que vinieron a Josué y le dijeron, sabemos que el mismo Dios que estuvo con Moisés estará contigo. Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Y agradecemos al Señor porque en este día, en las cintas, Dios a través del profeta mensajero, el hermano William Brannan, ha identificado en quién habita ese liderazgo y quién iba a tomar su lugar y ponerse sus zapatos y que iba a continuar el mismo ministerio de Malaquías 4 en este tiempo. Y agradecemos al Señor porque Él nos ha dado ese regalo, ese profeta, en este tiempo. Y ese regalo es para toda la novia alrededor del mundo. Y la novia agradece al Señor por todo lo que Él nos ha dado en este día. Dios los bendiga. Hasta la próxima vez. Que Dios esté con ustedes. Amén. 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 Amén.